del compañero Óscar Olivera Furonda, él es vocero de las comunidades de El Agua de Bolivia. Adelante, compañero. Muy buenas noches, compañera. Buenas noches, compañero Luis. Pues soy Óscar Olivera de Bolivia. Soy vocero de la Comunidad de El Agua, una institución, una organización social, académica, profesional, popular, que está en un proceso de articulación en este momento en Bolivia. Para poder enfrentar los graves problemas que no solamente se están llevando a cabo en Bolivia por el efecto del cambio climático, sino también por políticas estatales que ponen en serio riesgo la posibilidad del acceso de manera absolutamente desirta al tema del agua. Bien, compañero. Muchísimas gracias. En primer lugar, saludarlo por la bienvenida también a Perú y al espacio también de la central. Queríamos preguntarle, en primer lugar, según usted, hay una diferencia también entre privatizar y concesionar. Ya hace poco también la ministra, la señora Ania Pérez de Cuellar, que es la actual ministra de Vivienda y Construcción y Hicenamiento, ha manifestado que no se va a privatizar las empresas de agua, pero que se van a concesionar. ¿Hay alguna diferencia o es que necesariamente esto implica determinados sistemas de corrupción, determinados sistemas que ya conocemos que lamentablemente siempre tienen que pagar los mismos ciudadanos, las mismas personas que tenemos que tener el servicio y otras que lamentablemente no llegan el servicio? No sé qué usted nos puede decir con respecto a ello. Bueno, primero decir que el tema, el término de concesionar es un término ebremístico, es decir, una especie de palabra que quiere encubrir el verdadero contenido de lo que el gobierno peruano quiere hacer en este momento. Para nosotros y particularmente para mí, concesionar o privatizar exactamente lo mismo, simplemente que quieren darle un tono mucho más liviano, más sutil a un proceso que es de un proceso de despojo, es decir, de quitar al pueblo peruano un patrimonio nacional como son las empresas de agua. Pero lo grave del decreto legislativo de 1620 acá en Perú, por lo que me he podido enterar en estos días que estoy acá en este hermoso pueblo, es que no solamente se está hablando de una privatización de las empresas de agua, sino se está hablando de la privatización del agua como tal. Primeramente que se está convirtiendo el agua en una mercancía, es decir, se está ofertando el agua al mejor postor, o a los postores que definitivamente, como decía el compañero Luis, ya están determinados para que puedan administrar la gestión del agua en las empresas, sino que el agua se está ofreciendo como una mercancía, poniendo prácticamente en el mercado financiero el agua. El agua no es una mercancía, el agua ni siquiera es un recurso natural, el agua ni siquiera es un bien común, el agua no es una cosa, no se puede cosificar el agua. Está comprobado científicamente, y además establecido por la cosmovisión de nuestros ancestros, particularmente en los Andes, que el agua es un ser vivo. Definitivamente el agua es eso, es un ser vivo, el agua es un regalo generoso de la madre tierra para que todos los seres vivos, humanos y no humanos, puedan tener un acceso y es estricto al agua, porque sin el agua no hay vida en ninguna parte. El agua es como las venas, como la sangre que se coge por las venas en nuestro cuerpo, y si se quita el recorrido de la sangre en nuestro cuerpo, que tiene sus caminos absolutamente determinados para llegar a todos nuestros órganos, lo mismo ocurre con el agua en la tierra. Es decir, el agua no puede privatizarse, el agua no puede convertirse en mercancía, el agua no puede desviarse, ni siquiera acumularse. Ese concepto de que el agua es una mercancía, de que el agua es una cosa, de que el agua es un recurso, de que el agua es algo que se puede comprar, vender, desviar, acumular, es algo totalmente antinatural. Eso es lo que tenemos que recuperar como visión, primeramente, los ciudadanos y ciudadanos en el mundo. Y eso es lo que ocurrió en Cochabamba hace 24 años, cuando exactamente lo mismo que está ocurriendo hoy en el Perú pasó en Cochabamba, en Bolivia, en realidad. El gobierno emitió una ley, tal como se está pretendiendo aquí con el decreto legislativo, y firmó un contrato de concesión por 40 años con un trío de empresas muy poderosas, de Estados Unidos, Italia y España, y el agua se privatizó en Cochabamba, en Bolivia, a través de estas dos medidas. Y el pueblo, recuperando esa visión de que el agua no es una mercancía, de que el agua de Iterro no es ni siquiera un bien, el agua no es una cosa, el agua es un ser vivo, y que es patrimonio, no es patrimonio del Estado, ni siquiera es un patrimonio de una comunidad, es un patrimonio de la naturaleza como tal, que, como digo, pues nos ha dado de manera generosa para que se pueda reproducir la vida, se confrontó, pues, en un escenario de conflicto en Cochabamba con esa visión mercantilista del agua impulsada por el Banco Mundial y, pues, ejecutada por gobiernos absolutamente neoliberales, apoyados por partidos políticos de la misma línea, y se quiso imponer, bueno, se impuso en realidad esta ley con, inclusive, la salida del ejército y la policía a las calles para reprimir a la población que declamaba que el agua no puede ser privatizada. Este efecto de privatización duró cinco meses, pero la gente tomó acciones colectivas muy contundentes, que yo he venido a compartir justamente esta experiencia para que el pueblo peruano, pues, no permita que pueda haber este proceso de privatización. La gente definitivamente dijo no vamos a pagar las tarifas, no pagó durante cinco meses ni un solo centavo a la factura, es más, quemó en la plaza principal de Cochebama las facturas que eran absolutamente elevadas a un 300%, es decir, el 20% del ingreso de cada familia debe ser destinada solamente al consumo del servicio de agua para consumo, algo que definitivamente la gente no podía pagar. La gente dijo o pago por el servicio de agua o pago para comer y decidió, pues, no pagar. Creo que al compañero Oscar se le ha cortado, pero de todas maneras dentro de la intervención que él ha venido a puntualizar nos queda, no nos queda ninguna duda que finalmente concesionar es similar es lo mismo a privatizar. No sé si se encuentra. Sí, sí, ¿me escucha? Ahora sí. Adelante compañero. Claro que sí. Bueno, aquí, bueno, como les decía, la gente tomó una serie de acciones contra esta política de privatización, no pagó las tarifas, quemó las facturas en la plaza principal, realizó un referéndum popular donde asistieron más de 100.000 personas a la consulta que de manera absolutamente legítima realizó la gente, aunque era una cuestión absolutamente ilegal en ese tiempo en Bolivia, y pues bloqueó cada vivienda en cada puerta de cada casa en el campo y la ciudad se formaron basicadas para demostrar al gobierno de que esta medida de la privatización afectaba definitivamente su vida cotidiana y con los utensilios de la vida cotidiana de cada familia como mesas, sillas, sillones, los ancianos con sus sillas de ruedas, sus muletas, los niños con sus juguetes, pues definitivamente construyeron basicadas, como les digo, en cada casa, en cada calle, en el campo y en la ciudad, miles de basicadas que de manera simbólica expresaron la voluntad firme de la gente de no aceptar la privatización, el gobierno sacó al ejército y la policía para reprimir a la población, hubieron 5 muertos, más de 50 heridos de bala, 200 detenidos, pero la gente no se movió, no se movió, fue una acción popular que sobrepasó, digamos, al propio Estado y más bien después de que el gobierno declaró un estado de sitio, la gente al no moverse de las calles obligó al ejército y la policía más bien a seplegarse a sus cuarteles y esto pues posibilitó inclusive la denuncia del gobernador, el paso a la clandestinidad del alcalde de la ciudad, la gente ocupó la sede de los partidos políticos y expulsó a los políticos de sus locales partidarios y se ejercitó durante ocho días en el mes de abril porque esta lucha empezó en noviembre del 99 y en abril del 2000 entre el 4 y el 12 de abril la gente de manera absolutamente democrática, participativa y asambleística definía el destino del rumbo del conflicto en la plaza principal donde se congregaban en un gran cabello de 100.000 personas que decidían hacia dónde iba a ir la problemática la gente tomó la empresa ocupó la empresa de manera pacífica expulsó a los a los administradores extranjeros de la de la empresa y el gobierno tuvo la no tuvo otra alternativa que romper el contrato de concesión por 40 años con estas empresas y una ley que fue elaborada por la propia gente de base con ayuda de académicos de profesionales de ambientalistas impuso una ley en el parlamento que fue aprobada evitando digamos rompiendo y anulando esa ley de privatización que había sacado antes por una ley que cuidaba que el agua no se pueda privatizar reitero no es un simple tema de las empresas de la gestión de las empresas públicas de dotación de agua potable y alcantarera es un problema de la privatización del agua es decir al privatizar las fuentes de agua como son los nevados los ríos los lagos las lagunas los tajamares los pozos profundos inclusive el agua de la lluvia se privatizó en aquel tiempo se pone en riesgo no solamente el acceso para el consumo humano se pone en riesgo el acceso al ziego por ejemplo en los campos donde se producen los alimentos y al al poder en riesgo la producción de alimentos se pone en riesgo la alimentación de la gente la comida de la gente y esto va a generar pobreza va a generar insalubridad y va a generar realmente un conflicto social y económico muy grave por lo tanto el tema no simplemente de itero y ojalá puedan escuchar el pueblo peruano y particularmente los trabajadores afiliados a esta central de que el tema de la privatización del agua en todas sus formas es muy muy grave atenta contra la vida de itero no solamente de los seres humanos atenta contra la vida de todos los seres vivos no humanos y humanos sin excepción por lo tanto no es un tema sencillo no es un tema como privatizar una empresa de aeronavegación como privatizar los trenes los ferrocarriles el transporte o una mina o pozos de petróleo se puede vivir como decía Luis sin petróleo sin energía pero no se puede vivir sin agua el agua afecta directamente a la gente y eso es muy 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 grave entonces esta experiencia yo la venía a compartir con los hermanos y hermanas peruanas peruanos de tal forma que existe un proceso desde existencia popular articulada en todos los sectores porque el tema del agua va a afectar a ricos y pobres de tal forma que colectivamente se pueda organizar un espacio social fuerte poderoso y que pueda enfrentar este proceso que reitero tendrá graves consecuencias a la población muchísimas gracias compañero ha sido muy preciso su intervención también lo que nos ha podido también comentar de lo que pasó también en Cochabamba en Bolivia no sé si usted gusta precisar algún tema en puntual sobre todo puntualmente por el tema de la privatización puntualmente sobre la guerra del agua en Cochabamba y así poder cerrar ya su intervención compañero bueno simplemente decir de que Cochabamba mostró hace 24 años que es posible de vertir cualquier medida así sea esta medida absolutamente promulgada no solamente evitamos la privatización sino que después de que ya el agua estaba privatizada en Bolivia la fuerza de la gente que es donde realmente decide el poder de la gente posibilitó de vertir esta situación cambiar la vida de este país y a partir de aquel entonces pues se quiebra un modelo económico de despojo nunca más se privatizó absolutamente nada y más bien en los gobiernos posteriores se pudo recuperar todo aquello que los gobiernos neoliberales habían entregado al capital transnacional entonces fue un proceso popular que culminó con la convocatoria de una asamblea constituyente y la promulgación de una nueva construcción política del estado donde el derecho humano al agua es un derecho fundamentalísimo donde el agua como tal tiene derechos porque es un ser vivo se reitero porque no se puede pues contaminar el agua no se puede desviar el agua no se puede juntar el agua en una presa si es que no se toma en cuenta esta realidad de que el agua tiene como todo ser vivo tiene derechos la naturaleza como todo ser vivo tiene derechos y eso está establecido en la constitución boliviana en la constitución ecuatoriana particularmente aquí en Sudamérica y este hecho de la guerra del agua también posibilitó que la ONU el año 2010 emita una resolución donde se declara el agua como un derecho humano fundamental y también el saneamiento creo que estas luchas son luchas que vienen muy de abajo pero que son luchas absolutamente dignas y estoy seguro que el pueblo peruano como lo ha demostrado ya en muchísimas oportunidades y particularmente en este multitud pues existen existiendo estas políticas realmente diría yo criminales porque atentan contra la vida de la gente y de los seres vivos va a poder desistir va a poder revertir y vamos a estar atentos de hecho ya hemos comunicado la situación que se está presentando aquí en el Perú a diferentes sedes internacionales que tienen que ver con el agua como la sed vida la plataforma de acuerdos públicos comunitarios en Sudamérica una sed africana una sed europea que está siguiendo muy de cerca estos procesos de privatización aquí en esta parte del mundo y estamos seguros que estas sedes van a amplificar la voz del pueblo peruano que nosotros las vamos a llevar de manera muy fraternal para que la voz del pueblo peruano y las consecuencias que puede ser la privatización pues puedan ser acompañadas de manera solidaria y se pueda acompañar en esta lucha que estoy seguro el pueblo peruano la va a desistir y la va a divertir Muchísimas gracias compañero por su intervención